Cuando el indio llora Cuando el indio llora Buscando a su amada Porque lo ha dejado a él Porque lo ha dejado a él Porque lo ha dejado a él Triste abandonado A la orilla del río Solo abandonado Lleno de tristeza La india lo ha dejado Llora, llora, llora indio Cuando el indio llora Cuando el indio llora Buscando a su amada Porque lo ha dejado a él Porque lo ha dejado a él Porque lo ha dejado a él Triste abandonado A la orilla del río Solo abandonado Lleno de tristeza La india lo ha dejado Oye, que sabroso Oye, que sabroso La india que amaba La india que amaba Se le fue y lo abandonó Triste abandonado A la orilla del río Buscando a su amada Él nunca la encontró Aquel pobre indio Solito se quedó Triste abandonado A la orilla del río Pero porque lo ha dejado Él nunca se enteró Espera y espera Y ella nunca regresó Y vuelve otra vez la cumbia Triste abandonado A la orilla del río Aunque el indio no sabe No sabe qué hacer Porque del bohillo Se le fue su mujer Triste abandonado A la orilla del río Llegó llorando, llorando Aquel indio quedó La india que amaba Se le fue y lo abandonó Triste abandonado A la orilla del río Buscando a su amada Él nunca la encontró Aquel pobre indio Solito se quedó Triste abandonado A la orilla del río Pero porque lo ha dejado Él nunca se enteró Espera y espera Y ella nunca regresó Y ella nunca regresó La orilla del río En la orilla del río En la orilla del río